¡Suscríbete al canal! ¡Y no puede ser! ¡Somos ultra chiquitos! ¡Vean qué chiquitos estamos! ¡Somos ultra enanos! Ok, o sea, básicamente ¡No puede ser! ¡Ese hombre hasta está deforme! ¡Ese hombre hasta está deforme! ¿Pero qué nos ha pasado? ¡Nos hemos vuelto enanos! ¡Vean eso! ¡Nos vemos ultra tiernos! ¡Somos una cosita! Sí, nos vemos muy chistosos, ok Pues vamos a ver qué tal se nos da esto Y sí, básicamente es permanecer En el juego y te vuelves más alto Ahorita no medimos ni un metro A ver, vamos a intentar encontrar a alguien Que esté en nuestra altura Ah, mira, al menos somos más altos que este chico Mira, ahí estamos Sí, o sea, ya tengo un tamaño un poco más normal A ver, vamos a ver, ¿somos más altos que tú? Sí, mira, por poco Con las orejas le gano Con las orejas le gano Y somos un poco más altos que este chico Pero, oye, es que vean Ok, bueno, este sí es un poco más alto que nosotros Y vean, ¡genial! Eso está interesante Ok, vamos a checar Mira, este jack está un poco más grande ¿Y qué es ese servidor nuclear? Ok, ah, básicamente es como tirar una bomba Y matar a todos en el... En el servidor, básicamente A ver, vamos a teletransportarse Ajá, ah, mira Hay varios terrenos a los cuales podemos entrar Ok, bueno Acabo de ganar Mira, ya crecí Ok, ganamos esto Que es uno de altura O sea, básicamente Ya tenemos una estatura Algo normal Y somos un poco más grandes Y nuestra edad en el servidor Es actualmente de dos minutos Entonces ya son... Mira, ya tengo un tamaño normal Ya somos como un poco más normales Y eso me alegra Que no somos tan lentos Y oye, está chistoso este juego Es un juego que me dio mucha curiosidad de jugar Y dije, a ver qué tal está Y bueno, que no puede ser Hay gente que mide 15 mil metros Y vean Ok, vean Este es chiquito Vean, nos podemos parar en su cabeza Y es muy chiquito Ok, o sea Éramos de este tamaño cuando iniciamos Y ya estamos un poco más altos Eso está demasiado loco Ok, bueno Poco a poco vamos creciendo Ok, a ver Mira, puedo llegar Ah, mira, de hecho sí O sea, creo que saltamos más alto Entre más... No sé si saltemos más alto Siendo más altos No lo sé Creo que no sirve absolutamente nada Y bueno Ya estamos de una altura A ver Ya voy a tener... Mira, pues más o menos Oye, ya me demos un metro sesenta O sea, ya estamos como a la altura De una persona adulta Básicamente Vamos a ver Ajustes ¿Qué es esto? Ajá Pausa el crecimiento Ah, ok Y eso es cambiar velocidad Ah, mira Esto es velocidad de caminata A ver ¿Puedo ponerme esto? Ah, mira Oh, genial O sea, así podemos ir ultra rápido Y vamos Que estamos ultra rápidos Ok ¿Se imaginan corriendo así Siendo altísimo A estar algo chistoso A ver ¿Qué es eso? No, no, no ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? No lo sé No, no, no Espérame, espérame, espérame A ver Eh... Despausar el crecimiento Ah, ya, ya, ya Había, había Me había Espantado un poco Ok Esto es esconderlo, ¿no? Básicamente Ok, así Escondemos Escondemos nuestra altura Y aquí lo volvemos a poner normal Y ahí es cuando estamos creciendo Ok Eh... Cambia velocidad Esto es para ir más rápido Vamos a dejarlo en esta velocidad Y... Restablecer el progreso Ok ¿Estás seguro que quieres reiniciar tu progreso? No hay marcha atrás Si lo haces Estás en la clasificación Y pierdes tu lugar No puede ser O sea, es básicamente perder todo Pero vean Ya estamos más altos Ya somos más altos Ok O sea, vean Ahí hay una tabla de comparación A ver si ahorita la vamos a ver Pero oye Vean que ya somos un poco más altos Me gusta que ya somos un poco más altos Ya no estamos tan enanitos Y a ver Vamos a darle teletransportarse Y... Comparaciones de tamaño A ver Vamos a ir a las comparaciones de tamaño Y vean Ajá, genial Ok Aquí están más o menos algunos edificios Y representaciones de la vida real Para ver qué tan altos somos Ok Vamos a compararnos contra estas cosas Y vean Aquí está una araña Aquí está un oso Aquí está una bocina Aquí está el tamaño de un jugador normal de ropa O sea, de un noob O sea, de cualquier persona Aquí está el tamaño de una puerta Aquí está el tamaño de un auto De una camioneta Y bien Somos hasta más altos que un helicóptero Vean eso Bien Somos bastante altos Y aquí estamos en el tamaño de una casa Y no puedo entrar a la casa Espera Vamos a ver Quiero entrar a la casa Quiero entrar a la casa Ahí está Ya He podido entrar a la casa Genial Hemos entrado a la casa Pero por alguna extraña No, es que ya no paso por la puerta He crecido más Y ahora ya no paso por la puerta ¿Y qué pasa si me quedo adentro? O sea, vean Ya estamos mucho más altos Y a ver Yo creo que sí puedo salir Mira Le hice así Y así fue como entrar a la casa O sea, básicamente Hice esto Pero ahora ya no puedo salir Ya como que me quedé atorado A ver Vamos a ver Quiero salir de la casa No Ya me empiezo a atorar En algún punto me voy a quedar atorado Aquí en la cabeza Y no voy a poder hacer nada Bueno, si no No pasa nada Escondo Pero me da curiosidad A ver Si me quedará aplastado O me pasará algo Si me quedo adentro de la casa Mira Ya estoy alcanzando el techo Ya Mi cabeza ha alcanzado el techo Y se empieza a buggear un poco Porque ya no quepo Ok A ver, vamos a ver Si, miren No puedo ni saltar No podemos hacer nada Y el juego se empieza a buggear un poco Ok, vamos a ver Si, básicamente no me deja hacer nada Mi cabeza ya empieza a crecer Y estamos rebasando esto De acuerdo Me estaba esperando a medir 4 metros Y vean eso Ya la Mira, los pies ya no cabimos O sea, vamos a brincar Y vean Ya no me puedo ni mover Eso está chistoso Vamos a ver Vamos a darle aquí Y vamos a ver cómo está nuestro Nuestro tamaño Ahí está Y consejo de la insignia Ah, ok ¿Qué es esto de aquí? Vamos a ver ¿Qué es eso? A ver Es que no alcanzo a leer Si tienes información Por favor contacta O sea No sé Es como que se ha perdido Un Among Us Vamos a darle aquí Despausa el crecimiento Y vamos Que estamos ya más altos Vean eso Genial A ver Voy a ponerme la misma velocidad De antes Vamos a ponernos esta velocidad Y me voy a ir A la parte De la comparación Ok Vamos a ver Estamos en la comparación Y bueno En algún punto Vamos a estar así todos deformes ¿Saben? En algún punto Voy a estar así todo deforme Y eso va a ser algo muy raro Pero bueno Poco a poco lo iremos viendo Y genial Vean De la torre Eiffel No, todavía me falta mucho Para hacer la torre Eiffel Ok Vamos a ver las comparaciones Miren Ya tengo el tamaño Básicamente de una casa O sea Bueno Ya no podemos entrar a la casa Ya estoy muy alto Y contra un árbol O sea Contra un pino Todavía nos saca bastante Aquí está Contra un cohete Aquí está Contra una ballena Vamos Que la ballena está altísima ¿No? Aquí está con el Empire State O sea El edificio de Nueva York Aquí está con la Con la torre Eiffel Y este Si no me equivoco Es el Burjarap ¿No? Este edificio El más alto de Dubai Creo Bueno Creo que si es el Burjarap Se parece mucho Pero oye Vean O sea Tenemos una muy buena altura O sea Básicamente ya medimos A ver Vamos a compararnos con el Noob Es que el Noob nos sirve mucho Para saber medirnos Y vamos Me hubiera gustado Que pudiera saltar Conforme sea La altura que tienes A ver Vamos a checar esto Y a ver Contra un Noob O sea Una persona normal ¿Qué tamaño tenemos? Ok Bueno O sea Básicamente nuestros tenis Mirenlo del Noob Ok Vamos a ver ¿Qué es esto? Obis Enfriamiento Cero ¿Y qué es eso? No sé Altura requerida Leer el tablero Al aparecer Ok Y mira Aquí me pide Ah ya Para entrar al desierto Necesitamos Ok O sea Hay zonas Que para avanzar de zona Te pide estar más alto Vamos a darle aquí En el generar En el generador Y es la primera zona En donde estamos Ok Eso es de gente que dona Bienvenida a Roblox Pero tienes que hacerte Más alto cada segundo Si quieres teletransportarte A los obis O mirar las cosas secretas Ve a ajustes Luego clica Ocultar altura Y luego podrás Entrar a esa parte Y te podrás teletransportar A los obis De cualquier forma Pausa tu crecimiento Y podrás Despausarlo después En los ajustes Ok Entonces vamos a darle aquí Hi Ahí estamos Lo escondemos tantito Le vamos a teletransportarse Y podemos entrar a los obis Bien Ok Ah mira Me da altura Bueno Que nos dan altura Ok A ver vamos a intentar Mira me gustaría tener .5 de altura Eso estaría bastante bien A ver Vamos a ver Que tal está Toma Ahí nos vamos Perfecto Oye va a estar bien Si nos dan algo más de altura Creo yo Ahí está Perfecto Pasamos aquí Y guau No está tan O sea dice que según es el fácil Pero yo no lo veo tan fácil Realmente tan fácil Tampoco está A ver vamos a checar aquí Aquí caemos hasta abajo De aquí nos vamos para adelante Aquí para acá Y de aquí Uy Oh si está algo difícil Está algo dificilito Vamos Agarramos esa altura Esa altura Por aquí Y toma Que tenemos .5 Genial A ver Vamos a quitar esto de quitarlo Y vamos A ver Hide Ahí está Y despausar A ver vamos a ver Toma Ahora si estamos grandotes Vean eso Ahora si estoy más grandote Y bueno es que hay gente ya Excesivamente gigante Ok Edad en el servidor 12 minutos Y vamos a checar Esto de aquí La velocidad Vamos a ponernos esta Esta me gusta O sea para poder Ir un poco más rápido Porque si no estamos lentísimos Vamos ultra lento Y tenemos altura de 6 ¿Cuánto necesito Para irme al desierto? Ay Necesito tener más altura No puede ser Que feo se siente Porque yo quiero tener Un poco más de altura Y ser un poco más alto Pero oye es que Ese cuesta trabajo Y apenas tenemos de 6 Miren acabo de encontrar Unas cosas ocultas Hay una bolsa de doritos Aquí que está Está el creador Y nada más está La bolsa de doritos Si básicamente está eso Y aquí cae Ah mira aquí nos dice Hola Ok No hay nada por ahí oculto Es que quiero encontrar Me gustaría encontrar Las cosas ocultas Estaría demasiado padre Pero si que para hacer eso Necesito estar más alto Para poder cambiar de zona O sea para poder avanzar de mundo Tengo que crecer Y ser más alto Si no no se va a poder hacer Absolutamente nada A ver Aquí veo a alguien Por esta parte A ver Ah mira ¿Podemos escalar? Ah si 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 se puede escalar Si si podemos De tan alto que estamos Podemos escalar Es algo raro Oye pues está bastante bien O sea ya estamos bastante altos Debo de admitirlo Y me gusta eso Vean Tenemos una altura Bastante buena Somos muy rápidos Y aparte Hemos crecido ya bastante Ya estamos hasta Un poco deformes y raros Ya no tenemos Mucha forma de cuerpo humano Porque ya estamos totalmente altos De acuerdo chicos Pues vean eso Ya tenemos bastante altura A ver puedo llegar Oh genial Vean O sea creo que si aumenta mi salto Vean De aquí puedo llegar acá ¿Cómo le hice? No sé O sea De repente me deja saltar Ah mira ahí está Vean ya estamos bastante altos Ya llevo el doble Aquí Así que vamos a ver Si toco algo La bolsa de doritos ¿Pasa algo? No o sea no pasa absolutamente nada Ah mira Si 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 Bien Me dieron lo de los doritos Oh bueno Que hicimos un super salto Bien Vamos a avanzar A la parte del desierto Que eso me da muchas ganas de hacerlo Así que vamos a darle aquí Teletransportarme Y nos vamos a ir al desierto Y toma Aquí que cambia O sea no sé No sé Y para qué quiero estar en el desierto Básicamente O sea no hay nada de distinto A ver Si lo doy aquí Ajustes Y escondo mi altura A ver No me puedo teletransportar al desierto Ah mira Si 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 me deja Ok O sea Básicamente estamos en el desierto Y a ver Cambiar velocidad 200 Y vean Somos enanitos Bueno Somos de altura normal Básicamente Esa es nuestra altura Normal que siempre tenemos Y vamos Que esto está demasiado loco Vean eso Genial Ok O sea básicamente El desierto es aburrido Saben No hay nada No hay nada Yo pensé que iba a ser algo No sé Que iba a estar más espectacular Se ve mejor la ciudad Saben La ciudad se ve bastante bien Pero nuestro objetivo El día de hoy chicos Es Vamos a darle aquí Vamos a irnos a comparación de tamaños Y nuestro objetivo El día de hoy Es poder ser más alto Que la torre Ippel Que el otro no lo sé No sé que tanto me cuesta trabajo Llegar a tener ese tamaño Pero estamos muy bien Vean eso Es lo que les digo Vean Esa es la altura normal De un up Y somos un poquitito más altos Pero tenemos la altura normal Que podremos caber dentro de un carro Entonces Estamos bien Ahora vamos a darle aquí Vamos a ponerle Despausar el crecimiento Y vamos Que vean eso O sea Vean aquí El noob Me llega apenas al pie O sea El noob nos llega Al tenis Nos llega al tenis Y vean Somos más altos que una casa Estamos a la altura De un árbol Y que un Cuete espacial Vamos Eso está muy Muy épico Se imaginan cuando ya mide Lo de la ballena Eso estaría sorprendente Y a un edificio Ok Estamos muy altos Pero bueno La torre Ippel A ver Mira Voy a poner aquí al lado Es que estamos muy delgados Estamos muy delgados Pero vean De la torre Ippel Ok la torre Ippel Es como 10 veces más alto Que nosotros Está demasiado loco eso Está demasiado loco eso Ok Oye pues está sorprendente A ver vamos a darle aquí En Vamos a teletransportarnos Al generador Y aquí ya no quepo en el techo O sea ya estamos muy altos O sea si no entro de esta forma Si me pongo así en primera persona No es que ya no entro Directamente ya no entramos Ok Tenemos 27 minutos de edad Y bien Ya tenemos 21 de altura O sea ya estamos prácticamente más altos Y no sé por qué de repente A ver vamos a ponernos La velocidad otra vez Normal Ahí estamos Ya esto es una velocidad normal Y vean como se nos hacen las patas Bien vamos a ver Quiero irme a la parte de los tamaños Y vean que ya tenemos Un poco más de altura O sea ya prácticamente Tenemos duplicada nuestra altura Ya estamos ahora si un poco más altos Y más altos que un cohete Ya somos Ya vamos a la altura del cohete Ahora nos acercamos a la ballena Pero vamos a irnos A la parte ahora De la nieve Ah espera me falta un poquito Así que vamos a teletransportarnos A la parte de la nieve Y toma Bueno espera No me digas que la nieve está igual Es que ¿Para qué sentido tiene? No lo logro entender A ver Ya tengo la máxima velocidad ¿Verdad? Vamos a darle 200 de velocidad Y si ya estamos con toda la velocidad Pero como somos tan altos ¡Vean! Parecemos un monstruo De hecho de palillos Somos un monstruo De hecho de palillos Vean eso Hasta los tenis son palos Ya vieron Esos son mis tenis Esos son Mis O sea son las piernas Pero vean Son palos Aquí está el torso Que el torso ruso es este palote Y los brazos Aquí están los brazos Vean mis manos Son estos palos también Ok Está muy chistoso Vean parece que andamos como en tacones Y somos un monstruo hecho de palos Ok A ver vamos a darle Aquí quiero irme a la parte del medio Y vamos Que estamos altísimo Vean eso Genial O sea este chico es todavía más alto que nosotros Y tiene un palo que la atraviesa Y vean Estamos grandísimos Vean Ahora si Las personas de aquí Vean ese chiquitito Vean este de aquí No No tiene ni la altura de mi zapato Está súper chistoso De acuerdo chicos Pues Estamos listos Para Poder enseñar Nuestra verdadera altura Vean Como estamos de chiquitos Bueno De normales ahorita Pero ahorita vamos a incrementar Nuestro tamaño Así que vamos A demostrarlo Vamos a darle aquí Ajustes Y vamos A mostrarlo Así que vamos Y toma Que bueno Me he caído del mapa No puede ser Vamos que reaparecemos Y espera Algo me ha pasado Y toma Vean eso Nos hemos parado Pero esto está demasiado loco Vean como estamos ahora De altísimo Somos más altos Que todo esto Uff Que altos somos Oye Eso está increíble A ver Vamos a ver Mira Podemos entrar a la nieve Que es donde estábamos Anteriormente Vamos a darle aquí Y ahora puedo entrar A la ciudad Vamos Que somos unos monstruos En la ciudad Vean que gigantes estamos Oye Está increíble Vean como estamos de grandes Y bueno Que hay saltos Tan altos Podemos dar Y puedo cargar encima De este edificio Vamos a ver Toma Vean Estamos en este edificio Así de alto Y toma Oye Es que la verdad Si estamos muy Pero muy altos No me esperé Que fuéramos Estar tan altos Pero esto está increíble Vean que altísimos somos Se ve súper chistoso De lo alto que somos Ok Vamos a irnos A la parte de comparaciones De tamaño Y vamos Que ya estamos Mucho más altos A ver Bueno Que ya somos más altos Que una ballena Vean Somos más altos Que una ballena Genial No puede ser Estamos altísimos Somos más altos Que una ballena Eso sí Estamos bien delgados Y vean Vamos a ver Toma Estoy arriba de la torre Eiffel Y me voy a subir a este edificio Genial Vamos a ver Puedo subir aquí Quiero subir Ahí Vamos Uy Es que Está difícil moverse Ya con tanta altura Vean eso Oh genial Vean Vamos aquí Y No Me he caído Ok De repente me caigo Pero vean Bueno Ahora sí Ahora sí Ahora sí Me voy a subir a este edificio En lo más alto Me subo En lo más alto Genial Ahí estamos Nos quedamos atorados Es que de tanta altura Nos quedamos atorados No sé cómo eso es posible Y a ver ¿Será que puedo quedar Arriba de la torre Eiffel? Vamos Mira Ahí estoy En la punta de la torre Eiffel Y todavía me falta Algo de altura Vamos a ver Mira Soy esa cosa Que es como un palo Y vamos a ver Cuánto me falta Para tener la altura De la torre Eiffel Siento que sí me falta algo Sí me falta bastante Para estar a la altura De la torre Eiffel Y eso va a estar algo difícil De hecho vean Ese chico es alto Y ya ni lo alcanzo a ver De tan alto que estamos Ok Pues tenemos que crecer más De acuerdo chicos Pues vean Nuestra altura Acabamos de crecer bastante Y tenemos Una altura De Pues 193 Está bastante bien O sea Tenemos 193 metros Y vamos a irnos por aquí Vean Todo Que estamos más o menos A la misma altura De la torre Eiffel Vamos Que estamos altísimos No puede ser Esto es increíble A ver Quiero ver Mira El edificio ya me lo paso Así facilísimo Y vean Que de un solo paso Subo al edificio Y esto está increíble A ver Vamos a subirnos por aquí Y quiero checar Cambiador de velocidad Ya tenemos la máxima Sí ya la tenemos Ya somos bastante veloces Y vean Que somos capaces Ok Hasta me bugueo Ok Bueno que no me tardo nada Pero vean Somos unos palitos Vean eso Oh ya vieron Somos solo simplemente líneas Vean Ahí están nuestros pasos Y está demasiado chistoso Somos ultra flacos Vean Ahí como estamos Nuestro tamaño Esto está demasiado sorprendente Chicos A ver Cómo se verá una animación A ver Vamos a hacer una animación Me da curiosidad De ver cómo se ve esto A ver Vamos a darle por aquí Y vamos a saludar A ver Vamos a saludar Vean Ahí estamos saludando A ver Vamos a hacer esto La maniobra Toma Una marometa Vean Es un palo A ver Vamos a bailar Vean Está increíble A ver Uy Esperen Con el baile Puedo ser más alto Que la torre O sea Pero ya con todo Y antena Vamos a hacer el paso Ahí está Vamos a ponernos a bailar Y vean Somos más altos Que la torre Está increíble eso Bien A ver Vamos a hacer esta maniobra Toma Vean Hacemos unos cuadrados Genial Está súper chistoso A ver Vamos a subirnos a la torre Eiffel ¿Será que puedo? A ver Vamos Oh genial Vean Uy Y de un golpe Vean que rápido he subido a la torre Eiffel Ahora vamos a saltar de la torre Eiffel A ver cuánto tiempo nos tardamos en caer Y es que vean Somos como una pluma Está súper chistoso A ver Vamos a ver ¿Puedo subir este edificio? Vamos Subo el edificio Ahí estamos Perfecto Hay que subirlo Hay que subirlo Ahí está Uh Me he caído A ver Vamos a ver Ahí estamos Más 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 Quiero ir más arriba Oh genial Genial Bien Toma Que vean hasta dónde estamos No puede ser O sea Estamos altísimos Estamos ahorita cayendo Pero desde muy 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 alto A ver Vamos a darle aquí Vamos a darle a esconder Y ok Está súper chistoso esto A ver Vamos a darle por aquí En velocidad Vamos a poner la velocidad de por acá Y vamos Que esto está increíble A ver Vamos a ver En el servidor Cómo estamos de altos Mira Este chico cree que es más alto que nosotros Cree que es más alto que nosotros Pero Vamos a ver esto Vamos a darle aquí Ajustes Y vamos a dar Despausar el crecimiento Y todo Que somos altísimos Vean eso Somos unos monstruos Y vamos Que me encanta Cómo nos Nos agarramos de altura Vamos altísimos A ver Vamos a darle Teletransportarnos Y vamos a ver Los lugares que No hemos visto Vamos a ver La ciudad Es donde me quedé ¿No? Si, si, si En la ciudad Bien No puede ser Los edificios Ya no me Ya no me simboliza nada Vamos a darle aquí En el volcán Y vamos Que bueno Vean No puede ser Somos altísimos Junto al volcán Somos demasiado altos Esto es increíble No puede ser O sea Somos más altos Que un volcán Ok Pues todo demasiado divertido Me gustó el juego A ver Vamos a ver Cuánto tiempo Llevé jugando el juego Para llevar a esto Vamos a ver No No alcanzo a ver Tengo que darle aquí Esconder el El este Y vamos a ver Tenemos Cinco horas Ok Hemos estado aquí Cinco horas adentro Solamente para tener Esta altura Así que chicos Espero les haya gustado El video del día de hoy Díganme su opinión En los comentarios Que tal les ha parecido El video al respecto No olviden de dejar su like Y vean la altura En la que llegamos Empezamos con esta altura Y terminamos Con esta monstruosidad De altura A ver De hecho hasta me bugueo Me he bugueado Me he bugueado No, no, no Uy Me dice noob Me dice noob No puede ser Me dice noob A ver Vamos a darle aquí En Ok Pausa el crecimiento Y despausar Ahí estamos No, esperen Me he bugueado A ver Aquí estamos Listo Ahora sí Vamos a darle aquí Ajustes Y despausar el crecimiento Ahí está Bien Es que no sé Les digo algo pasa Que ya ni que Ok, ahora sí Ahora sí Hemos llegado con esa altura Y terminamos con esta altura gigante Que vean hasta donde hemos llegado O sea, llegamos hasta el cielo Así que chicos Espero les haya gustado Y sin más que decir Me despido Vamos a despedirnos Adiós